Decí, decí, lo vamos a publicar, tranquilo Son los jugadores de mierda estos que, por eso suceden estas cosas Oriente ni la sombra de antes, ni idea Decí quién sos vos, decí quién sos vos Son los de roca, carajo Le faltan huevos a estos trupes maricules, carajo Bien roquichos, bien romes